En los bosques europeos, algunos mamíferos han evolucionado para prosperar en los denso y misteriosos confines de estos espacios verdes. Características del muflón y gamo europeo El muflón europeo, reconocido por sus cuernos en espiral y su pelaje rojizo. Los machos ostentan impresionantes cuernos curvos que pueden medir hasta 80 centímetros de longitud, utilizados no sólo como herramientas de defensa, sino también como símbolo de estatus en la manada. Su pelaje espeso en tonos de marrón y gris les proporciona un camuflaje efectivo en los entornos boscosos. Las hembras, en comparación con los machos, tienen cuernos más pequeños o en algunos casos pueden carecer por completo de ellos. En algunas poblaciones de muflones europeos, las hembras no desarrollan cuernos. En general las hembras son más pequeñas que los machos en términos de tamaño. El gamo europeo, tiene un tamaño mediano en comparación con otros hérvidos. Los machos adultos suelen pesar entre 50 y 100 kilogramos, mientras que las hembras son ligeramente más pequeñas. Una característica distintiva es la presencia de manchas blancas en su espalda, que son más pronunciadas en los jóvenes y tienden a desvanecerse en los adultos. Los machos desarrollan cuernos impresionantes con ramificaciones. Estos cuernos son largos y curvos, con varias puntas. A medida que envejecen, los cuernos tienden a volverse más complejas y ornamentadas, siendo un indicador de la madurez del individuo. ¡Gracias!